Entre las tantas personas que llegaron al José María Córdoba a recibir las antioqueñas que integraron la selección Colombia Femenina en el Mundial, apareció Caroline Ábalos, la artífice de la recuperación de dos de ellas, Sandra Sepúlvia y Catalina Usme, quienes sufrieron graves lesiones previas al campeonato mundial. Le metimos todo el corazón, todo el empeño, el fútbol femenino colombiano se merece el trabajo y mucho más. La arquera y la delantera fueron claves en el triunfo histórico frente a Francia. La primera alegría que fue contra Francia es un partido inolvidable, es una emoción que no se puede explicar. El gol de Usme se vivió con alegría no solo en Edmonton, Canadá, sino en el consultorio de la fisioterapeuta. Solo vimos gol, gol de Colombia y no sabíamos de quién cuando Catalina fue llanto. Tanto Usme como Sepúlveda fueron recuperadas gracias a las manos mágicas como sus pacientes le dicen a Caroline Ábalos y ahora son pieza clave de la tricolor que tendrá el reto de lograr la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.